La segunda finalista es... ¡Felicidades! 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 Primero finalista es... ¡Felicidades! 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 Comentarios, ¿no ha dejado mi hijo? ¡Aplausos! 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 ¡Predicia. Fuerzo en el ritmo, 2019, que es... ...Mirana Charita Charita. Nos queremos dos. Las dos patiradas restantes hacia el centro del escenario. ¡Vamos, Lula! ¡Oliva! 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 Una de ellas será Venezuela Internacional 2019 y la otra será Fretil Venezuela Mundo 2019. Fretil Venezuela Internacional 2019 es... ¡Fretil Bolívar! ¡Fretil Zubina! ¡Fretil Zubina! ¡Bienvenido! ¡Fretil Bolívar! ¡Felicidades, Soria! ¡Es la nueva Pratí, Venezuela 1, 2019! ¡Felicidades, Soria! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades a todas las reyñas! ¡Vamos! ¡Todas bellas porque vamos a recibir a la categoría T! ¡Aquí va la pizza! ¡Aquí va la pizza! ¡Aquí va la pizza! ¡Aquí va la pizza! ¡Soy un trainer! ¡Aprende a mi papá! ¡Aquí va la pizza! Les recordamos al público presente que viene la categoría T! Pero después de la categoría T Hay una coronación que es la Reina Miss Miss Venezuela Mundo ¡Amazona! 2019 y todas las que están en el escenario optan por esa corona. Después, repito, de seleccionar cuatro, de fin, de hecho, al seleccionar Team Venezuela Mundo 2019, viene otra categoría que es Team Venezuela Mundo 2019, ¿ok? Comenzamos con Team Venezuela Air 2019, Team Venezuela Air 2019 es Team Vargas. ¡Felicidades a Team Vargas! Y a tu Vargas también, muchas felicitaciones. ¡Felicidades a Team Vargas! ¡Felicidades a Team Vargas! ¡Muy bien! ¡Felicidades a Team Vargas! Llamamos al centro de la escenaria Ustedes saben Para crear el suspenso A dos A dos caminantes Vamos a llamar Amazonas y Azulia Una es Team Venezuela Internacional Y la otra Team Venezuela Junto 2019 Team Venezuela Internacional 2019 es Team Amazonas Team Venezuela Junto 2019 Y Zulia La que me manda a la madre Felicidades Zulia Dome a la reina en la noche de hoy Recordemos que falta una Una reina Que entrega la corona Verónica Cera Se despida de ella Y Sara Lobo la acompaña también Muy bien El escenario es despejado Para conocer A la Miss Team Venezuela Junto 2019 En esta sexta edición Esta es la primera Gracias por ver vitaminicas ¡Bien! El escenario es un gran Este voy a hacer Esto lo voy a hacer El tenemos un gran os En esta sexta edición ¡Bien! Estudo ¡Muchísimas gracias y felicidades a esta nueva reina! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo! ¡Muchísimas gracias y felicidades a ustedes, los padres de representantes, por creer en la organización social y venezolana mundo!